Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunas. Con mucho gusto vamos a empezar este webinario desde ya agradeciendo a nuestras ponentes por la disponibilidad de estar aquí con nosotras para hacer esa importante reflexión y también agradecer a todas que están llegando. Agradecer a nuestras intérpretes que siempre nos hace posible esta comunicación en varios idiomas, más que algunas no vamos a estar hablando sus idiomas de nacimiento como la Copa del Líbano, también Añoa, que Alba espera, va a estar hablando castellano. Muchas gracias por eso también, por esa disponibilidad. Bueno, y estamos acá entonces para empezar este webinario que está en un marco de varios webinarios que la Marcha Internacional está organizando, como parte también de nuestro proceso preparatorio para nuestro próximo encuentro internacional que va a ser en octubre en Turquía, en Gara, en donde además de estarmos celebrando nuestros 25 años como marcha, estaremos preparando nuestra próxima acción internacional para 2025. Entonces, en este marco estamos hablando de las varias crisis, con un llamado de vivienda, cuidados, soberanía alimentaria, alimentaria y otros, cómo afectan las crisis de las mujeres en particular y cómo estamos construyendo la resistencia popular feminista desde nuestros movimientos. Por lo tanto, en este seminario de hoy vamos a hablar sobre cuidados y vamos tratando de comprender las intersecciones entre el capitalismo, el heteropatriarcado, el racismo, el fascismo y el neoliberalismo en la organización social explotadora del cuidado. Desde nuestra estrategia de la economía feminista, reflexionaremos juntas sobre las alternativas que estamos impulsando para reorganizar los cuidados y la economía, poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro. Y para eso vamos a tener aquí hoy con nosotras cuatro grandes militantes que nos van a brindar con sus reflexiones, con sus experiencias y además con la contribución de todas las presentes. Entonces, vamos a tener Verónica Gago, de Argentina. Mucho gusto de estar aquí con nosotras. Nosotras. Verónica es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín y investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Tiene una larga trayectoria en el feminismo, con muchos libros escritos, con muchas reflexiones, como parte también importante de la construcción del movimiento Ni Una Menos. Y por lo tanto tendremos aquí con ella hoy su ponencia sobre cuidados, reproducción social y venda. Después tendremos a Lina Aou Habibi, de Líbano, que es directora del Instituto ASFARI para la Sociedad Civil y la Ciudadanía de la Universidad Americana de Beirut. También tiene una larga experiencia como académica y como militante y escribe con regularidad sobre el trabajo de cuidados, la ciudadanía, la recuperación feminista y los movimientos feministas en la región de Oriente Medio y Norte de África. Y Lina va justamente a nos hablar de los cuidados en el activismo feminista en la región del MENA. Y después, en tercer lugar, tendremos a Inhoa Olazo Sopela, de País Vasco, el integrante del grupo coordinador del colectivo feminista Euskal Eriko Birbuni. También fue parte del Grupo de la Marcha Mundial allá. Y junto con la señora, al final va a estar también Naya, que también es del grupo coordinador del colectivo feminista Euskal Eriko Birbuni. La ponencia es el nombre de la compra de la camiseta, como de llegar en Callecon hacia sectores unidos, ¿no? Tenemos muchos micrófonos. Este es el camiseta. Pero ese camiseta... ¿Por qué? Bueno, voy a hablar el nombre de tu ponencia, después estuviera bien, pero es más o menos así, de no visitar que en ningune, revolucionar los cuidados para cambiar todo. Bueno, vamos a tener de 15 a 20 minutos por cada poniente. Después abrimos para todas comentar. Y al final vamos a dar la palabra para sus comentarios finales. Añoa y Naya tienen un problema de horario, entonces al final vamos a poner a ellas a comentar primero. Entonces vamos a invertir la orden. Pero ahora comenzamos con Verónica Gago. Muchas gracias, Nalu, Pinar, bueno, todas las compañeras que están organizando este seminario. Muy contenta de ser parte de esta reflexión colectiva. Y además que este seminario sea parte de una serie de iniciativas políticas, de una saga, de una secuencia de otras formas de seguir organizando dinámicas de movimiento feminista. Así que muy contenta. Bueno, yo preparé cinco puntos para tratar de ser bien esquemática y que podamos plantear algunos ejes de discusión. Espero que no sean más de tres minutos cada punto. Me interesa así como una suerte de anotación de puntos muy concretos y muy específicos que un poco presentan reflexiones que venimos haciendo en distintas colectivas, en investigaciones, y bueno, que yo vengo trabajando en particular. El primer punto que quería plantear tiene que ver con cómo seguimos discutiendo al interior de la pandemia. Es decir, contra la idea de que la pandemia ha terminado, de que la pandemia fue un periodo cerrado de dos años y que lentamente vamos recuperándonos de ese momento de excepción, bueno, yo creo que podemos decir que seguimos al interior de dinámicas que se instalaron en la pandemia y que no han hecho más que intensificarse. Entonces creo que es importante una y otra vez pensar de qué dinámica de movilización política veníamos y cómo ha intervenido la pandemia en el freno y en el repliegue de esas dinámicas. Y en eso creo que es muy importante todas las consideraciones que hemos venido haciendo y compartiendo en un montón de espacios de cómo la incorporación del trabajo de reproducción y de cuidados ha sido la infraestructura básica para atravesar la pandemia. Entonces esto me parece que nos lleva a reflexionar, por un lado, la importancia de los debates y de las construcciones de redes feministas que veníamos haciendo y que se pusieron a disponibilidad en la pandemia. Es decir, hay un montón de trabajo acumulado, un montón de redes construidas, un montón de saberes que se venían compartiendo que fueron puestos en disponibilidad y a la vez hiper explotados durante la pandemia. Ese me parece que es un punto importante porque nos ubica cuál ha sido el lugar que ha tenido bueno, este acervo tanto de lenguajes como de prácticas que venía teniendo y expandiendo el movimiento feminista y que de alguna manera fueron absorbidos, puestos a disposición y al mismo tiempo hiper explotados por la pandemia. Entonces ese me parece que es un pasaje importante y hay algo en la continuidad del momento de pandemia que me interesa subrayar, que es la actual duración de nuestras jornadas de trabajo. Cómo se han superpuesto las jornadas de tipo virtuales con las jornadas de tipo presenciales. Es decir, no hay fin de la pandemia porque seguimos trabajando virtualmente a lo que se han sumado y agregado las tareas presenciales. Entonces, un tema, podríamos decir, clásico del debate político, incluso de viejas tradiciones socialistas sobre la disputa de la duración de la jornada de trabajo, hoy vuelve a estar, me parece, muy presente para nosotras bajo nuevas coordenadas. No solo una duración en términos de cantidad de horas, sino también una intensificación bajo este doble registro virtual y presencial. Entonces, creo que ahí hay una cuestión bien importante de cómo manejamos esta cuestión de la intensificación de la jornada de trabajo con este doble registro virtual presencial y que ha llegado para quedarse. En este sentido, la crisis que vemos hoy más fuerte tiene que ver con la crisis del tiempo, efectivamente, y con el cansancio de nuestros cuerpos en general. Creo que esa sensación que compartimos con diferencias, por supuesto, según nuestras realidades, pero que es un elemento común, es un punto fundamental para discutir la organización política. Porque hoy la falta de tiempo y la falta de recursos es la principal dificultad para desarrollar actividad política. Cada vez nos cuesta más tener margen de tiempo para organizarnos, para estar en una reunión, para ir a una asamblea, para sostener un espacio colectivo, y cada vez llegamos a esos lugares más cansadas, más agotadas, lo cual también genera un tipo de apatía política. Es decir, hay una suerte de desinvestimiento afectivo también de ciertos espacios de militancia. No por una cuestión de elección o de mala fe, sino, insisto, por esta intensificación de las jornadas de trabajo y esta falta de recursos para sostener estos lugares de militantes. Entonces, ese me parece que es un problema político también para nuestras actividades, para nuestras redes, para nuestras organizaciones. El segundo punto que tiene que ver con esto es cómo se ha intensificado después de pandemia por la prolongación de la guerra y por la difusión y también intensificación de los desastres ecológicos esta situación de crisis. Y esto creo que nos permite pensar justamente cómo la crisis de la reproducción social que hemos visto en pandemia se prolonga como efectos de la guerra, especialmente a través de la inflación. Es una realidad que varios de nuestros países estamos atravesando. Bueno, Argentina de una manera muy particular, con un 100% de inflación en nuestra economía, pero estamos también ante un fenómeno global de inflación. Entonces, podríamos decir que la inflación es el efecto de esa guerra en la vida cotidiana. Entonces, creo que hay una imagen que podemos pensar que es qué significa la guerra en la reproducción social. Es una cuestión que vienen pensando muchas compañeras de, bueno, una característica propia del neoliberalismo es hacer la guerra a la reproducción social. Pero ahora creo que se superponen los efectos de la guerra literal que se traduce en la inflación con la intensificación de esta guerra en la reproducción social que venía acumulándose por políticas y por décadas neoliberales. Entonces, creo que hay una discusión interesante que están poniendo varios de los debates feministas que es reubicar esta noción de guerra no solo para hablar de la guerra y del conflicto armado que está teniendo lugar entre Ucrania y Rusia, sino para ampliar a otras formas de la guerra y en particular cartografiar las dinámicas de guerra de la reproducción social. Me parece que es interesante esa cuestión porque nos permite también actualizar las formas de violencia que está desplegando el neoliberalismo. Y acá me quiero referir a tres cuestiones concretas que creo que también son transversales a muchas de nuestras realidades. Podemos ubicar esa guerra en la cuestión de los alimentos y la cuestión de la tierra, en la cuestión de la vivienda y en la cuestión de la deuda. Son al menos tres ejes muy concretos los que venimos investigando donde esa guerra sobre la reproducción social implica volver insegura la alimentación, la vivienda y la economía cotidiana para pagar las cuentas y para pagar los financieros. Por eso hablamos de los alimentos, de la vivienda y del endeudamiento como una tríada de problemas que nos señalizan efectivamente cuáles son estos terrenos que vuelven de manera sistemática insegura la reproducción social. Ya no podemos dar por sentado la posibilidad de alimentarnos, la posibilidad de vivienda y la posibilidad de tener ingresos. Para asegurarnos ingresos tenemos que endeudarnos. Parte de esa deuda va a sustentar cuestiones básicas de la reproducción social como son el alimento y la vivienda. Por eso ahí en términos políticos creo que ha sido bien interesante como en los últimos años las luchas feministas son también luchas por la vivienda, lucha por la tierra, lucha por los alimentos y luchas por el desendeudamiento. Podemos marcar en el mapa cómo las alianzas feministas o estas luchas tienen y muestran una perspectiva feminista en cómo presentar estos conflictos. En este sentido me parece que es muy interesante cómo venimos logrando que el término reproducción social se popularice. O sea, no sea solamente un término ni técnico, ni teórico, ni académico, sino que cuando hablamos de reproducción social y de reproducción de la vida podemos ir concretando en estas imágenes muy cotidianas de la falta de ingresos y por lo tanto la compulsión al endeudamiento, la imposibilidad de viviendas y lo que significa que los alquileres y el mercado de alquileres sustrae parte de nuestros ingresos y la inflación sobre los alimentos. Creo que son imágenes muy concretas para pensar esta guerra a nivel de la reproducción social, pero también para mapear y para visibilizar las luchas feministas sobre estas cuestiones. En ese sentido, en una conversación reciente Silvia Federici proponía el término que me parece muy útil, muy iluminador, fascistización de la economía. O sea, para pensar esta dinámica de guerra sobre la reproducción social, ella proponía esta idea de fascistización de la economía. Es decir, tratar de pensar cómo esta inseguridad sentida a nivel cotidiano para reproducirnos, para garantizar los insumos básicos, provoca y es la materialidad que es fuente de esta fascistización social. De las maneras en que la precariedad se canaliza en términos de afectos reaccionarios, en términos de una politización reactiva. Y eso me parece que es muy importante y además nos explica también muchas de las dinámicas en las cuales se pone a los movimientos feministas, a los movimientos migrantes, a estos tipos de luchas como los nuevos enemigos frente a la precariedad generalizada. Entonces, creo que este puede ser un concepto útil para nuestros diagnósticos y también para nuestras luchas. Y lo último que quiero decir tiene que ver con la cuestión de las nuevas deudas externas que, por ejemplo, en el caso de Argentina está muy claro el Fondo Monetario Internacional en un momento de crisis financiera global insiste sobre este endeudamiento en el caso de Argentina es directamente un co-gobierno, es decir, el Fondo Monetario Internacional bajo una modalidad estrictamente colonial revisa cada tres meses las cuentas de Argentina y dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en términos de políticas públicas. Y la última observación que hizo y lo hemos planteado públicamente desde el colectivo Ni Una Menos pero también con un conjunto de más de 200 organizaciones políticas y sindicales fue objetar la moratoria jubilatoria, la moratoria de pensiones hacia más de casa. Entonces, la dimensión de guerra también frente a un derecho que se ha conquistado que es la moratoria previsional para quienes no han tenido aporte porque se han dedicado toda su vida al trabajo de cuidados es un objetivo directo de condena del Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece que en esta escena podemos ver perfectamente cómo el organismo multilateral de crédito, es decir, los condicionamientos de la deuda externa afecta directamente a la economía de cuidados como economía cotidiana. Y me parece que hoy estamos en condiciones de hacer estos análisis justamente porque ha habido un montón de trabajo y de militancia feminista, de investigación feminista para conectar estos planos del endeudamiento externo, de cómo ese endeudamiento externo se traduce en una reducción de políticas públicas y la manera en que eso afecta principalmente a, en este caso, mujeres que no han tenido aportes de trabajos asalariados y que han dedicado su vida a los cuidados. Entonces, quería plantear estos puntos para poder seguir la conversación. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Es realmente interesante. Nos quedaríamos escuchando por mucho tiempo. Bueno, yo quería, me olvidé al inicio de decir una cosa que algunas ya están haciendo, como no podemos nos presentar todas, si van poniendo los nombres y de dónde son, porque eso también nos quedamos registradas quién estamos acá, ¿no? Y vamos, podemos echar una miradita y saber quién está con nosotras, ¿no? Bueno, entonces voy a pasar a Lina, a Bo Habibi, que nos hablará de los cuidados en el activismo feminista en la región MENA. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Nalu. Es un gusto estar aquí. Y muchas gracias a Jana por invitarme. Cuando hablé por primera vez con Jana sobre en qué marco se iba a celebrar esta conversación, se refirió a la Marcha Mundial de las Mujeres. Hablamos un poco de la historia y recordé que hace casi 25 años la primera red de activistas por los derechos de las mujeres que creaba la red era la Marcha Mundial de las Mujeres. Así que es un placer volver a ver la marcha en plena forma. quería hablar del activismo en el ámbito de cuidados en la región MENA como parte de la historia del activismo sobre el tema de cuidados. Si contemplamos cuándo empezó y por qué es algo tan reciente. estuve revisando la historia y quería compartirles un par de cosas. En el Líbano fue uno de los países reformistas, perdón, una abogada reformista la que dedicó su vida a reformar distintas leyes con la estrategia de dar pequeños pasos y ahora con esta perspectiva sabemos que no nos lleva muy lejos pero en aquel entonces consiguió reformar de tres a seis puntos de la ley y una de sus biógrafas hablaba de lo increíble que era y cómo abrió camino y decía aunque se reunía con partidarios y absorbida por el trabajo para conseguir reformas por los derechos de las mujeres su trabajo en casa nunca se vio afectado preparaba eran impecables la mesa la tenía perfecta era un ama de casa increíble a pesar de su gran labor jurídica y ahí es donde se ubica el pensamiento sobre cuidados en los 60 y en los 70 como anécdota como anécdota siempre desde la perspectiva actual es obvio que los cuidados deberían haber estado en el centro de cualquier demanda y cuando hablamos de activismo de los cuidados en aquel entonces pero todas las demandas se hacían con la justificación de que no cambiarían el estatus quo de quien hace que en los cuidados y las activistas feministas tenían mucho cuidado en su narrativa para no tocar el estatus quo es decir que si las mujeres trabajaban aún así prepararían la mesa si las mujeres trabajaban no implicaba que las criaturas redujeran su rendimiento en las escuelas hay estudios que comparaban el desempeño académico en el colegio de las mujeres que trabajaban fuera de casa y las criaturas de las que eran amas de casa entre comillas entonces los cuidados eran invisibles en las narrativas de aquel entonces y había una intención específica de subrayar que cualquiera que fueran las reformas que se demandaban el ámbito privado permanecería igual había que reafirmar eso que seguirían lavando la ropa y poniendo la mesa esta esta es la principal problemática que vemos en escritos y testimonios una argumentación muy específica que dividía separaba los cuidados de cualquier tipo de transformación y creo que ahí es donde empezó el problema porque la familia nuclear ese concepto de familia no iba a cambiar incluyendo las reformas que cuando digo reformas luego de una manera intencionada y no transformación estas reformas no llevarían al divorcio a la decadencia o a criaturas en la calle y el derecho a trabajar fuera de casa se promovía como algo que era necesario porque era bueno para la familia y para la comunidad y los folletos mostraban a mujeres como en la Unión Soviética muy contentas en casa después de venir de trabajar fuera y con toda su familia saludable y contenta quería profundizar aquí un poco porque ¿qué justifica esto? ¿cómo podemos explicar esto? Si sabemos que las demandas que hacían las activistas por los derechos de las mujeres querían mejoras en las leyes laborales ¿qué significa esto? acceso al empleo promociones en los puestos en aquel entonces nunca se refería a seguridad a estar a salvo de acoso sexual o de agresiones sexuales se trataba de acceso a la educación a la vida política no como agentes políticas sino como quizás candidatas pero candidatas muy particulares sino con una agenda feminista y también la reforma de las leyes de estado personal quienes no conozcan la región MENA hablamos de un sistema que es intelectualmente digamos perezoso porque insiste en el binarismo habla solo de dos categorías entonces la reforma de las leyes familiares implicaban hacer que el divorcio fuera un poco menos arduo que fuera un poco menos cruel la custodia de las criaturas no se tocaban las finanzas era algo una división de recursos muy palpable que nadie quería que tocásemos todas estas demandas que estaban en el centro de los movimientos entonces no solo ignoraban el tema de los cuidados como centro de la transformación y el cambio de las relaciones de poder sino que se basaba en que los cuidados eran intocables que no se iban a cuestionar no se iban a cuestionar quién hacía qué de quién es la responsabilidad de cuidados eso no iba a cambiar entonces de aquella estábamos muy lejos de que se reconocieran los cuidados como trabajo estábamos en un contexto en el que era natural era algo casi genético esto era una categoría de las mujeres que era su obligación y que eran las que ponían emoción y amor y estos mitos de las mujeres en torno a los cuidados pero cuál fue el problema con la decisión política de no disputar esto hemos de entender también el ecosistema general de los movimientos sociales que todavía persiste desgraciadamente los movimientos sociales en la región humana en general en su mayoría si hablamos de sindicatos o el derecho el movimiento de derechos humanos u otros movimientos son muy patriarcales y para las activistas con los derechos de las mujeres encontrar alianzas las alianzas que buscaban el cambio no querían que se tocase el quien hacía qué eso en primer lugar y eso llevó a que no hubiese ningún deseo de luchar con las alianzas entre comillas porque están totalmente aisladas entonces esta solidaridad entre movimientos no existía diría porque tendemos a olvidar que la mayor parte de nuestros movimientos incluso los de liberación son formados por hombres con su perspectiva y con prácticas patriarcales y que son violentos con mujeres y niñas cuando pensamos en esta historia ahora nos cambiamos de milenio y ahora no es una sorpresa que el Banco Mundial hable de la paradoja MENA y me duele citar a un banco y que además considero que es cierto porque la paradoja MENA dice que por un lado los regímenes árabes han hecho avances en tender fuentes entre la educación de niñas y mujeres es decir que las niñas puedan acceder a enseñanza superior y que también han hecho grandes avances en su acceso a la sanidad pero estos avances y hay lugares donde hablamos de analfabetismo también cero pero esto no se traduce en poder económico en participación económica etcétera porque nunca hubo una narrativa clara o un deseo claro o una comprensión clara que se luchaba por reconocer los cuidados como el corazón de la transformación de las sociedades y las relaciones quiero pasar a otro periodo del tiempo y le quiero dar crédito a nuestras hermanas feministas del norte de África en especial en Marruecos la discusión está enmarcada dentro de un obstáculo hacia el desarrollo se ve como un obstáculo para una mejora económica se generan algunas herramientas que eran herramientas muy corrientes en realidad pero quiero hablar del significado porque fue un punto de cambio primero decidimos el presupuesto del tiempo para nuestras hermanas de Marruecos que están en su tercer presupuesto del tiempo la idea era midamos el tiempo midamos el tiempo midamos quién hace qué por cuánto tiempo y cuáles son las oportunidades que se pierden quién gana y quién pierde con esto y las medidas que se tomaron que se extrañaron de estas encuestas del uso del tiempo revelaron que uno de los aspectos del argumento para reenforzar las leyes en Marruecos era como se tradujo de esta manera cualquier situación del estatus personal cualquier mujer que pusiera su trabajo y su tiempo en el hogar ganaba cero contaba cero por lo tanto cualquier contribución era una contribución que se hiciera en dinero y esta contribución solía venir de parte de los hombres esto no es una reforma en la ley del estatus personal pero es un avance es muy importante porque de repente bueno no de repente pero los jueces empezaron a calcular el trabajo de cuidados de las mujeres para así calcular la compensación que les darían y tiene el mismo valor que un trabajo asalariado del marido por ejemplo no solo esto la contribución de las mujeres para el mantenimiento del hogar significaba que echarlas de la casa era legalmente inaceptable imposible de hecho legalmente obvio que en algunos países uno puede esquivar la ley en algunas formas pero este reconocimiento del cuidado como un trabajo que tiene un valor que puede tener un número como retribución que es igual que un trabajo que se realiza fuera de la casa fue un momento de cambio radical también volviendo a lo que has dicho tengo un par de comentarios creo que la conversación acerca de los cuidados sobre todo en nuestra región no puede estar desconectada de la conversación acerca de las migraciones forzadas económicas y las mujeres migrantes y sobre todo las mujeres migrantes del trabajo doméstico y esto se puede enlazar con lo que decía Gina hemos visto cambios hemos visto movilizaciones de las trabajadoras domésticas no creo que la audiencia necesite que le informe sobre este o sobre la explotación de este sistema global de las mujeres o lo que conduce a estas mujeres a migrar de un lugar a otro pero creo que es importante voy a volver atrás creo que los retos en nuestra región son sobre todo para los activistas entre comillas la incapacidad de poder relacionar toda forma de cuidados todo tipo de cuidados con ese cuidado que está mal pagado o que ya no está pagado por lo tanto si no estamos de acuerdo y no somos conscientes de relacionar esto como una misma cuestión que pensemos en una organización colectiva feminista junto con las trabajadoras de los cuidados lo que quiero decir es es que este cambio va a ser un poco lento o básicamente insignificante la otra cosa que quiero añadir es la forma en que nuestra sociedad se ha construido en el quiero decir que hay una distribución muy clara de quien tiene que llevar a cabo los cuidados la pregunta que surge es que tenemos que empezar a pensar en donde se donde se dan estas transformaciones y donde donde se definen y se distribuyen estos cuidados de una forma consciente en oposición con estos lugares donde claramente los cuidados se esconden y no se valoren no se pagan yo siempre hablo de la región mena como como un contexto en sí mismo y otra vez como como expandimos nuestro análisis como nos aseguramos de que no hablemos solo del trabajo doméstico no pagado pero sino también el trabajo mal pagado y en la región de mena lo que tenemos que ver es cómo amplificamos este tema de los cuidados teniendo en cuenta que es un modo de supervivencia cuando estamos en contextos de conflicto tras conflicto y cuando hablamos de la migración que sucede durante esta migración y qué pasa en los contextos de guerra creo que es inútil elegir qué aspectos queremos trabajar y hacer como una crítica indulgente de de los movimientos feministas necesitamos comprender las formas integrales de este sistema de cómo ese sistema funciona y cómo los cuidados están en el centro de la distribución social y es cómo convertirnos en una clase poderosa y con muchos recursos muchísimas gracias gracias Lina bueno Verónica bueno muchas gracias por los comentarios por las preguntas respecto a la compañera que preguntaba por el papel de las iglesias creo que ahí en los comentarios Mirtha Kennedy hizo como una síntesis muy buena de qué significa que esta inseguridad sobre la reproducción social también habilita bueno a los nuevos fundamentalismos y ahí yo creo que tenemos que ubicar dos actores por un lado las iglesias y por otro lado las economías ilegales que se convierten en proveedoras de recursos de trabajos de dinero de préstamos y también de cierta ayuda espiritual y de prestigio social entonces creo que esa es otra cuestión muy importante cuando mapeamos la violencia en los territorios porque estos dos actores se vuelven actores fundamentales justamente porque trabajan en el plano de la reproducción social entonces ahí hay una disputa me parece muy directa con las formas de hacer con las formas de construir redes con la forma de distribuir recursos que tienen las redes feministas y hay instancias que son de negociación instancias que pueden ser de a veces cooperación limitada y instancias que son de enfrentamiento directo y de intento de subordinación entonces como decía la compañera yo creo que esto hace parte de la complejidad de los territorios de la reproducción social donde digamos las dinámicas feministas no están solas sino que están justamente con estos actores que son también actores económicos y políticos y actores de la violencia en los territorios violencias de distintos tipos pero también son actores que insisto ofrecen recursos ofrecen contención y hay una disputa también en términos de subjetividad especialmente hacia los más jóvenes las personas más jóvenes entonces creo que este elemento es fundamental para cuando hacemos análisis de economía feminista y de cuál es el mapa de los recursos de los cuidados y de las violencias en los territorios y respecto de lo que planteabas vos Nalu creo que ese clivaje es fundamental cuando se intenta capturar como el lenguaje de los cuidados y ciertos recursos que estamos demandando para cuidados en una clave en Argentina se usa mucho la metáfora de parche intentar tapar una situación escandalosa en términos de empobrecimiento de falta de tiempo de mandatos de género que se refuerzan con la situación de crisis y en ese caso me parece que marcar esta distinción de que cuando hablamos de cuidado no estamos hablando de dádivas ni de los organismos internacionales ni de políticas que refuerzan los mandatos de género frente a la precariedad me parece que es muy importante y en eso yo creo que hay muchos sistemas de alerta por parte de las prácticas feministas de poder delimitar esas cuestiones ahora de nuevo todo se hace más difícil en estos contextos donde la pobreza no para de aumentar donde la inflación hace cada vez más difícil la vida cotidiana y donde bueno nosotras con un grupo estamos haciendo un relevamiento y una investigación sobre los cambios que han sucedido en las deudas de las mujeres desde pandemia en adelante y como esas deudas se vinculan con la intensidad del trabajo reproductivo y es realmente impresionante porque la manera en que se refuerza mutuamente endeudamiento y carga de trabajo reproductivo es exponencial y además bajo y esta es la otra clave de la investigación que estamos haciendo bajo nuevos dispositivos de digitalización financiera lo cual pone también otra complejidad a bueno como justamente la dinámica digital coloniza la economía de la reproducción social así que creo que tenemos ahí muchos desafíos me parece para pensar al mismo tiempo como compartían las compañeras el país vasco cómo hacer estos análisis y al mismo tiempo pensar iniciativas y estrategia política para poder accionar así que bueno agradezco mucho también este espacio muchas gracias bueno quería ver si Jana o Ildes quiere hacer un comentario final si esta es una de las razones de la crisis de los cuidados como uno de los temas más importantes y uno de los temas que queremos trabajar en una reunión internacional este serían nuestro cuarto tema sobre alternativas justas es importante que comprendamos juntas esta crisis y luego poder proponer formas alternativas de cómo podemos organizar las necesidades de cuidados de nuestras comunidades en relación con esta crisis porque es una cuestión de vida o muerte ahora mismo nuestras sociedades son sociedades en modo supervivencia como indicó Verónica y basada en la entrevista con Silvia Federici es que la precariedad significa vulnerabilidad y también hemos visto durante la pandemia y también en otras experiencias basadas basadas en el cambio climático los terremotos inundaciones incendios hemos visto que la mayoría de nuestras sociedades se pueden disponer de ellas se pueden tirar entonces cuando hablamos de la macro política y vida perdón en esta forma de patriarcado en el que hemos estado viviendo es su forma capitalista y es muy destructivo para la vida humana y también para la naturaleza a través del extractivismo por lo tanto en la experiencia de terremotos como por ejemplo en Turquía hemos intentado comprender entender cuál es el desastre el terremoto o el gobierno o que el país esté gobernado por un gobierno neoliberal ellas llevan a cabo políticas basadas en la privatización de los pueblos que dejan al pueblo y a nuestra sociedad en una situación desesperada en casos como inundaciones terremotos incendios forestales hemos visto que todas las infraestructuras públicas se han privatizado los aviones para frenar los incendios son privatizados en el caso del terremoto no había no había ninguna estructura gubernamental o del estado que pudiera ir a la región del terremoto y ayudar a las personas afectadas por lo tanto en esta cuestión es importante tener esta discusión dentro de nuestras organizaciones feministas y tener propuestas y luchar y enfrentarnos a esto con dignidad y es importante luchar por el derecho de vivir en dignidad con dignidad y que la supervivencia tiene que ser digna también y creo que esto es uno de los objetivos de la economía feminista tenemos que expandir la categoría de derechos humanos como como feministas porque hoy en día es nuestra responsabilidad como ya hemos hablado en otros webinarios en esta forma capitalista del patriarcado el capital es una amenaza a la vida y por lo tanto la liberación de las mujeres significa la emancipación de todos los seres vivos en realidad humanos y naturales y también de nuestros territorios es por eso que hoy hemos estado discutiendo las alternativas feministas y otras formas de organizarnos y organizar los cuidados y llevar esta carga y sacarle esta carga a las mujeres para ver cómo podemos organizarnos y tener propuestas más colectivas de cubrir estas necesidades de las sociedades porque es imperativo es necesario mantener nuestras vidas no solo las vidas humanas pero la vida en general en el planeta muchísimas gracias por todas las contribuciones que han hecho son muy valorados por nosotras muy valiosas bueno hay una compañera que pidió para hablar muy rápido entonces como nosotras las feministas estamos siempre buscando mirar una manera que todas podemos participar sin mucha ceremonia entonces María Fernanda te pido dos minutitos porque ya estamos encerrando estamos terminando gracias gracias María Fernanda ¿Me escuchan? Hola queridas, soy María Fernanda de Brasil y no hablo muchos idiomas, pero voy a intentar comunicarme con ustedes, voy a ser breve. Quisiera enfatizar la importancia del diálogo interseccional acerca de la crisis de los cuidados global y estas ponencias me han recordado una frase de una activista norteamericana, Angela Davis, que dice en su libro que pensar en el feminismo es pensar en proyectos y vivir una organización social Si vivimos en este modelo capitalista global queda muy poco para las mujeres Hemos hablado de la calidad de la vida y la supervivencia En los inicios, las mujeres tenían solo la responsabilidad de los cuidados sin que nadie cuide de ellas e incluso hoy en día las mujeres no tienen cuestiones esenciales aseguradas Se reproducen actitudes misógenas que impiden romper con las cadenas Y la privatización también ¿Se me escucha? Lo que quiero decir al final es que los cuidados están en el centro de nuestra vida y sin los cuidados no seríamos nada Gracias Gracias María Fernanda Bueno, agradecer otra vez a todas, a Verónica, a Lina, a Añoa, a Jana que trabajó tanto para la organización de este webinar y todas las compas del Secretariado Internacional Quiero agradecer a IUDIS por todo lo que ha hecho una clausura muy apropiada para el debate que estamos haciendo ahora y que refleja mucho lo que nosotros de la Marcha Mundial de las Mujeres estamos en construcción Creo que acá hemos tocado realmente los puntos claves de nuestras disputas en este momento, en este conflicto capital-vida y fueron apareciendo así de una manera muy conectada que vamos justamente percibiendo estas conexiones e incluso eso nos da las bases también para seguir luchando y profundizando nuestras alianzas y nuestro movimiento a nivel internacional Muchas gracias a todas, a los participantes, a los ponentes, a los intérpretes y en el próximo mes estaremos acá con otro webinario y esperamos que todas puedan regresar para que seguimos acumulando en este debate Saludos compañeras Chao Saludos a todos Gracias Thank you so much Nalu Muchas gracias Nalu Chao chicas Chao Adios Un abrazo para todas Chao 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 It's not oblivion See how this is worth marching for This universal ambition is for the participation of the woman Chao Chao ¡Gracias!